No quiero curas infinas Caminando bajo un faro roto Sombras meras me abrazan Susurros llaman mi nombre Lágrimas caen sobre el piano Echos de un pasado triste Llorines gritan en el viento Bajo la luna desataresco En el salón encuentro paz Luz de ropa iluminan mi dolor La oscuridad me da vivo Muero y renasco en su resplandor Electricidad recorre mis venas Bajo la bruma de ensueños rotos Hip hop triste en mi mente Sigo al ritmo del lápido roto Voces dulces en mis pesadillas Fantasmas me llevan más allá Tumbas de sombras y esperanzas En un mundo donde ya no quiero estar En el faro le encuentro paz Luz de ropa iluminan mi dolor La oscuridad me da vivo Muero y renasco en su resplandor La oscuridad me da vivo La oscuridad me da vivo Persecao de la hermosa La oscuridad me da vivo La oscuridad me da vivo En el faro le encuentro Escre 좋아요 La oscuridad me da vivo La oscuridad me da vivo Gracias.